¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Dale, compa! ¡Salude! ¡Salude a la cámara! ¡Mándale saludos! ¡Mándale saludos a la cámara! Claro, le ayuda a los que están viendo, el que no le gustó, que no se lo coma, dijo por el polo Eso, eso Pierro Que no le gustamos, es margarito Eh, a bailarle al cangrejito playero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pueblo arriba, abajo Ya dijo Pueblo arriba, agarro por muy inicio y alborrado para la verga Eso Puro Estados Unidos Los ojos de la cabeza